todo lo mencionado en este vídeo es información pública sacada de internet usada sólo para entretener a la audiencia las cifras son sólo especulación hola qué tal amigos cómo están espero que estén bien espero que estén de lo mejor mi nombre es juan y esto es cuánto ganan los youtubers si es tu primera vez por acá te invito a que veas este vídeo hasta el final y si te gusta te parece interesante o simplemente te entretiene considera suscribirte ya sabes déjame saber en los comentarios a qué otro youtuber te gustaría que analicemos en próximos vídeos el día de hoy tenemos el canal de peluche torres la garnacha que apapacha como podemos ver este canal tiene más de 292 mil suscriptores es un canal que da hambre la verdad tenemos que decirlo este canal cuando tú lo ves es porque tienes que tener tu comida aquí para comer junto con él porque si no te vas a morir de hambre déjame decir este canal me recuerda mucho a la ruta de la garnacha que por cierto también ya le hice un vídeo analizando su canal te estaré dejando ese vídeo en la descripción y en los comentarios fijados para que vayas a verlo también si es que aún no lo has visto nos enseña el lugar donde nosotros podemos ir a comer una comida bastante rica bastante deliciosa principalmente del estado de méxico y de la ciudad de méxico como podemos ver sus vídeos aproximadamente dos vídeos por semana una cantidad bastante razonable de vídeos actualmente anteriormente era un vídeo por semana y ya ahorita ya tienes que empezar a subir más contenido para que la gente no te olvide como podemos ver en cuestión de reproducciones pues le va bastante bien alrededor de unas 100 mil a 200 mil obviamente hay vídeos que superan las 300 mil a 400 mil reproducciones una tasa de aprobación del 99 del 98 por ciento eso quiere decirnos que a la gente le encanta ver sus vídeos y es que como no sus vídeos dan mucha hambre y sobre todo son vídeos muy profesionales vídeos que realmente tienen una inversión atrás de o sea invirtieron en cámara que invirtieron en un camarógrafo invierten a la edición etcétera son vídeos bastante bien producidos muchas felicidades a peluche torres por tener un canal tan bonito la verdad nos vamos a los vídeos más populares y como podemos ver el vídeo más popular tiene un año de haberse creado tiene 1.2 millones de vistas y se titula todos los tacos de carnitas que puedas comer por 65 pesos solamente tiene un vídeo arriba de un millón de vistas esperemos y próximamente se le viralicen muchísimos más vámonos a ordenar los vídeos por más antiguos y como podemos ver su primer vídeo fue creado hace dos años se llama la garnacha que apapacha con peluche torres tiene 169 mil reproducciones y desde entonces no ha parado de dejar de subir contenido hace dos años que empezó la verdad se ha mantenido bastante bien ha aprendido ha crecido su contenido y muchas felicidades de verdad por todo lo que está logrando con su canal de youtube nos vamos aquí asociable ya saben que toda esta información es totalmente pública la puedes encontrar tú mismo en social play puntocom como podemos ver tiene 134 vídeos subidos al momento que estoy grabando este vídeo es en junio del 2021 si tú lo estás viendo después pues posiblemente ya tenga muchos más vídeos sus números hayan crecido es normal en youtube más de 292 mil suscriptores a lo largo de lo que lleva arriba este canal tiene más de 38 millones de reproducciones y se unió el 10 de marzo del 2019 como podemos ver ranking en méxico es el 2331 en el rango de méxico y en los últimos 30 días tiene más de 2 millones 238 mil reproducciones un 13.9 por ciento menos que el mes pasado social ray nos dice que está ganando de 560 dólares a 9 mil dólares ya saben que yo nunca tomé en cuenta esa cantidad de número vamos a sacar la calculadora en este caso voy a anotar 2 millones 238 mil reproducciones las voy a dividir entre mil para saber cuántas veces se ha pagado el cpm las divido entre dos debido a que no todas las visitas son monetizadas si tú eres nuevo en el canal te platico el cpm es el costo por cada mil reproducciones es el parámetro que ocupa youtube para decirnos cuánto pagan los anunciantes por mostrar anuncios en nuestros vídeos en este caso al ser un canal de méxico al ser un canal de comida al ser un canal de gastronomía pero sobre todo para gente de aquí de méxico de latinoamérica pues la verdad es que no es posible que tenga un cpm de 5 de 10 de 20 dólares como otros canales si lo pueden tener principalmente en eeuu en canadá canales de finanzas canales de superación personal etcétera esos canales tienen un cpm bastante alto en este caso para deducir cuánto es el cpm de peluche torres nos vamos a ir al vídeo que le hice al de la ruta de la garnacha como podemos ver tiene un cpm de 4.22 dólares este vídeo un rpm de 2 dólares y me ha generado 9 dólares desde que se subió el vídeo este vídeo como podemos ver tiene un cpm pues relativamente alto de 4.22 dólares para hacer de aquí de méxico entonces vamos a asumir que el cpm de peluche torres anda rondando los 3.5 dólares y nos quedaría la cantidad de 3 mil 916 dólares que sería lo que posiblemente está generando peluche torres con su canal de youtube en los últimos 30 días si eres de otro país ya te puedes dar una idea de más o menos cuánto es convertido a tu moneda local si eres tan amable por favor déjamelo saber en los comentarios yo los estaré leyendo 3 mil 916 dólares nos da la cantidad de 79 mil 474 pesos mexicanos ojo aquí esto es en el último mes porque ya saben que youtube te paga mes con mes y no estamos considerando posibles colaboraciones con marcas que es muy probable que esté colaborando con muchos restaurantes con muchas empresas de gastronomía etcétera no estamos considerando posibles donaciones de suscriptores etcétera no estamos considerando que posiblemente también está monetizando facebook instagram etcétera no estamos considerando bastantes factores los cuales se puede utilizar para generar ingresos aquí en youtube esto también hay que deducirle impuestos pago de camarógrafos de editores etcétera pero en promedio es lo que yo creo que está generando alrededor de 70 mil de 80 mil pesos mexicanos en los últimos 30 días quiero que me dejes en los comentarios qué es lo que opinas acerca de esta cantidad piensas que es mucha piensas que es poco todo eso déjamelo saber en los comentarios yo los estaré leyendo y sería todo por este vídeo en verdad espero que te haya gustado si fue así déjame tu like si no fue así déjame tu dislike y nos vemos pronto en otro vídeo hasta luego